Voy a comprar seis cartones de cerveza para embriagarme Tres me los tomaré solo y tres para mis amigos Pues quiero que me acompañen a tomar y les platico Que ya se fue mi morena, a la frontera se ha ido Y si de rato se acaban voy a comprarme seis más El chiste es estar borracho día y noche sin parar Y si un día ya no despierto que me lleven a enterrar Y en vez de un puño de tierra cerveza me aventará Mientras yo traigo en la mente alguien que me dejó Seis cartones de cerveza y alguien que me tomaría yo Y si de borracho muero, échelos al cajón Y si de rato se acaban voy a comprarme seis más El chiste es estar borracho día y noche sin parar Y si un día ya no despierto que me lleven a enterrar Y en vez de un puño de tierra cerveza me aventará Mientras yo traigo en la mente alguien que me dejó Seis cartones de cerveza y alguien que me tomaría yo Y si de borracho muero, échelos al cajón Música 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 De Guanajuato he salido directito a Michoacán Ando buscando a la joven que un día me hizo suspirar Ella me dio su cariño y no la he de olvidar Es una hermosa morena, tiene los ojos cafés Con su nariz respingada, pelo negro largo es No pararé hasta encontrarla, mientras no descansaré Voy de Guanajuato hasta Michoacán Recorro pueblos y las ciudades sin descansar Yo de Guanajuato y de Michoacán Es la morena que de mi alma no puedo sacar Y ahí voy por ti chiquitita Saludos de Guanajuato pa' todo Michoacán De Guanajuato he salido directito a Michoacán Ando buscando a la joven que un día me hizo suspirar Ella me dio su cariño y no la he de olvidar Es una hermosa morena, tiene los ojos cafés Con su nariz respingada, pelo negro largo es No pararé hasta encontrarla, mientras no descansaré Voy de Guanajuato hasta Michoacán Recorro pueblos y las ciudades sin descansar Yo de Guanajuato y de Michoacán Es la morena que de mi alma no puedo sacar Así es mi potro salvaje Camino barrera, no entendía razones Andando en la borrachera Cargaba pistola con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero Traía apunteado el sombrero Sus pies campesinos usaban guanache Y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella de caña en la mano Gritaba, viva Zapata Porque era ranchero, era indio suriano Era hijo de buena mata Era alto y bien dado Muy ancho de espalda Su rostro mal encachado Su negra mirada Un aire le daba Al buitre de las montañas Gabino barrera Dejaba mujeres Con hijos por donde quiera Por eso en los pueblos donde se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron Venía de ver a su amada Dieciocho descargas Dieciocho descargas de Mauser sonaron Sin darle tiempo de nada Camino barrera murió como mueren Los hombres que son bragados Por una morena Perdió como pierden Los gallos en los tapados De joven que lo asesinaron Dieciocho descargas pero alltså その esta Por eso en la lluvia Ap accelerate Que bonita chaparrita la que tiene en sus ojitos Como estrellitas del cielo Y debajo de sus labios un hermoso lunaresito Voy a decirle chiquita me lo comeré a besitos Muy enamorado estoy y en un rato ya me voy A traerme a esa chaparras Pero una serenata primero le llevaré Y de mi si se enamora dejaré de padecer Ese hermoso lunaresito a mi ya me enamoro Y esos ojos del lucero quiero verlos diario yo Ese hermoso lunaresito tendrá que ser para mi Ya por esa morenita En las nubes me perdí Ese hermoso lunaresito a mi ya me enamoro Y esos ojos del lucero quiero verlos diario yo Ese hermoso lunaresito tendrá que ser para mi Ya por esa morenita En las nubes me perdí En las nubes me perdí Cada atardecer salgo a caminar pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz al decir tu nombre mujer Y me da fastidio pensar que tú estás con él Cada amanecer en la habitación donde tú no estás Sientes soledad hoy mi piel Y mis manos palpan tu ayer Tu adiós de espinas cubrió a mi corazón Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía Otro salvaje Sufro en libertad desde hace un mes porque tú no estás Yo fui buen del turco y este río Y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía Cuando comienza el día, yo huiré de ti Nada merece, ya lo decidí Quiero que te olvides de todo por hoy Y abrázame más fuerte, porque me voy Adiós, adiós, no digas, te olvidaré Quizá después, un día, te veré Adiós, adiós, no digas, te olvidaré Quizá después, un día, te veré Las sombras nos confunden Y abiertas los amamos Siento que tu pelo Se enreda por mis manos Cosas y más cosas Iremos platicando Triste despedida Que no hemos cuidado Adiós, adiós, no digas, te olvidaré Quizá después, un día, te veré Adiós, adiós, no digas, te olvidaré Quizá después, un día, te veré Perdón, 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 perdón Ay, chiquilla Yo no sé lo que tú tienes Porque cuando yo te miro Se me alegra el corazón Ay, chiquilla Yo no sé lo que tú tienes Porque cuando yo te sueño Me despierto de emoción Ay, chiquilla Yo no sé lo que me pasa Porque cuando yo te miro Me palpita el corazón Te sueño todas las noches Te sueño que tú eres mía Que compartes tu alegría Con mi humilde corazón Ay, chaparrita Eres tan bonita Que cuando te sueño Yo despierto de emoción Ay, chaparrita Tú eres mi consuelo Tú eres la dueña De mi corazón Y esta es para ti, chiquilla Ay, chiquilla Yo no sé lo que me pasa Porque cuando yo te miro Me palpita el corazón Me palpita el corazón Te sueño todas las noches Te sueño que tú eres mía Te sueño que tú eres mía Que compartes tu alegría Con mi humilde corazón Ay, chaparrita Ay, chaparrita Tú eres mi consuelo Tú eres mi consuelo Tú eres la dueña De mi corazón No tengo fortuna Ni tengo tesoros Pero, ¿qué le voy a hacer? Pero, ¿qué le voy a hacer? Pues no he conseguido Ser esa persona A la que le hablen de usted Yo soy un borracho Soy caso perdido Y ya tengo a quien culpar Ingratas mujeres Que por mi pobreza Ni me quieren saludar Todos dicen Soy caso perdido Sin dinero No tengo ni hogar Caminando De este pueblo mío Hasta otro No más por tomar Esa que antes decía Me quería Me ha dejado Por otra ilusión No quería vivir Con un paría Con otro Se fue a otra nación Y no le hace Que sea borracho Si así soy feliz No tengo fortuna Ni tengo tesoros Pero, ¿qué le voy a hacer? Pues no he conseguido Ser esa persona A la que le hablen de usted Yo soy un borracho Soy caso perdido Y ya tengo a quien culpar Ingratas mujeres Que por mi pobreza Ni me quieren saludar Todos dicen Soy caso perdido Sin dinero Sin dinero No tengo ni hogar Caminando De este pueblo mío Hasta otro No más por tomar Esa que antes decía Me quería Me ha dejado Por otra ilusión No quería vivir Con un paría Con otro Se fue a la otra nación Adiós Mujer me voy Me voy muy lejos Donde no Pueda ver Tus lindos ojos Me da tristeza El saber Que me olvidaste Me da tristeza El saber Que me engañaste Me voy Lejos de aquí No sé Ni a dónde Me llevo Me entero de mí Lo que me corresponde Mis tristezas Mi dolor Y mi llanto Y mi llanto Y el amor Que todavía Siento por ti Me quise matar Para ver Y si olvidaba Ese cruel dolor Que tú me causabas Pero fui cobarde Y quizá por eso Me perdí Me perdí De amor Me quise matar Para ver Y si olvidaba Este cruel dolor Que tú Me causabas Pero fui cobarde Y quizá por eso Me perdí De amor Si supieras Lo que he sufrido Por ti Y aún Te llevo En el alma Me quise matar Para ver Y si olvidaba Este cruel dolor Que tú Me causabas Pero fui cobarde Y quizá por eso Me perdí De amor Me quise matar Para ver Y si olvidaba Este cruel dolor Que tú Me causabas Pero fui cobarde Y quizá por eso Me perdí De amor Y que venga otra Señorita cantinera Alendo borracho De celos Y sentimientos Por eso Porque ayer Tarde a mi frieza La vi Enojada Tienes ese amigo Que ayer Te tenía Abrazada Pero hay Que caray Que retraidora Mujer Tú tienes La culpa Que yo De borracho Viva Tú tienes La culpa Que yo De borracho Muera Muera Sírveme Otra copa Señorita Cartinera Que quiero Tomar Por esa Ingrata Mujer Tú tienes La culpa Que yo Ande La borrachera Tú tienes La culpa Que yo Por tu amor Me muera Sírveme Otra copa Señorita Cartinera Que quiero Tomar Por esa Ingrata Mujer Tú tienes La culpa Que yo Ande En la Borrachera Tú tienes La culpa Que yo Por tu amor Me muera Sírveme Otra copa Señorita Cartinera Pero Ay Qué Caray Qué Retraidora Mujer Tener Tener